Voy a terminar con esto. No será un jovencito, sino un anciano que se ha pasado la vida observando y escuchando y descifrando los misterios de las estrellas sin jamás tomar parte. No. Así tiene que ser. Así tiene que ser. No había comunicación a Washington. Mi jefe me llamó. Las líneas de larga distancia estaban bloqueadas. Tú misma me lo dijiste. ¿Y a qué ciudad cercana puedo llamar? Has perdido la razón. Mi jefe me dijo que no hay por qué preocuparse. ¿Qué es lo que tratas de hacerme? Mi jefe dijo que no hay por qué preocuparse. Solo tú puedes solucionarlo. Si tú impides que lo capturemos, otros lo harán. Mi mejor amigo trata de alquilarme. Recuerdo claramente. Diana, es una trampa. Voy a regresar a Washington. Yo lo vi, Diana. Es diabólico. Y cruel. Yo te vi transformarte. ¿Sabías que te seguí esta tarde? Sé que eres la mujer maravilla. Pude matarte. Sé que tú eres. Vas a olvidar que eres la mujer maravilla. Más traiones maravilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.